Anthony Hopkins demostró que no hay edad para llevar la música por dentro y sorprendió a más de uno luego que compartiera un vídeo donde se le vea aplicando sus mejores pasos de baile acompañado de un atuendo muy ad hoc para entonar una cumbia colombiana clásica pasan los años y las habilidades artísticas de Hopkins no dejan de sorprender con una trayectoria de más de 50 años ahora el actor dejó boquiabiertos a muchos bailando al son de la pollera colorá a sus 84 años de edad pero esta no es la primera ocasión que el primer actor sube a sus redes sociales un clip en el que muestra sus mejores pasos el 16 de abril Hopkins subió un vídeo en el que se lo observa bailando al ritmo de llorarás interpretada por Oscar de León de acuerdo con el diario el tiempo la melodía de la pollera colorá fue lo primero que fue compuesto por el clarinetista Juan Madero Castro y el cantante Wilson Chopperena a inicios de los 70 así fue interpretada por varios meses hasta que el compositor Wilson Chopperena pidió permiso a Madera Castro para escribir la letra de la canción a partir de ahí se convirtió en un tema clásico de la cultura y folclor colombiano